a hacerse atender de alguna patología en particular, de algún problema que tengan. Imagínense que para ir tengan que llamar por teléfono, que llamen por teléfono, pidan un turno, le den un turno y cuando vayan al hospital, lleguen, se anuncien, esperen sentados, cómodamente, y que cuando les toque el momento, su nombre aparezca en pantallas de LED en las paredes del hospital. O que por un servicio de sonido les digan, señorita María Baigan, consultorio número 5. Soñado. Pero 40. ¿Pasa eso? Imagínense eso. Imagínense además que pueda ser, que te hagan una receta escrita en computadora, que el médico no tenga lapicera, que tenga tu historia clínica totalmente incorporada a un sistema. Que entendamos la letra, Cristian. Por Dios, nunca pasa. Impensado en un hospital público, digamos, parece una utopía. Parece una utopía. Que además te receta un medicamento el médico y te cruces un pasillo y te encuentres con una farmacia que te dé el medicamento. Que te puedan derivar ahí, que te puedan hacer una radiografía, una biografía. Todo eso que parece raro, parece de otro tiempo y de otra época, va a suceder a partir de, vamos a saber cuándo, porque aunque no tienen una inauguración oficial, comienza a funcionar en breve el hospital del Bicentenario, el hospital de la Baxada, el hospital de Erez Cerrato de la ciudad de Paraná. Y por eso está con nosotros hoy el Ministro de Salud y Ministro de Desarrollo Social de la provincia, por otro lado, Carlos Ramos, quien nos acompañó hoy a dar una vuelta por el hospital. Ahora vamos a ver imágenes para comprobar esto que estamos diciendo. ¿Qué va a empezar a suceder cuando, Ministro? Bueno, el hospital, como bien lo habíamos anunciado ya hace unas semanas, el día de mañana abre sus puertas para empezar a funcionar en este nuevo hospital, que como bien decías tenía esto y muchas otras cosas más, algo que estamos viendo en pantalla, empiezan a funcionar todo lo que son los consultorios externos. ¿Qué es esto? Los clínicos, los generalistas, los pediatras, los cardiólogos, los traumatólogos, neumonólogos, en general, todo lo que tiene que ver con consultorios externos ambulatorios, más diagnóstico por imagen, más laboratorio, más kinesiología. Todo esto empieza a funcionar a partir del día de mañana, viernes 9, como lo habíamos anunciado, lo habíamos anunciado ya el gobernador, que siempre nos hace eso de adelantarse un poquito más en los anuncios. Y apurarnos de paso a los funcionarios. Y apurarnos un poquitito más. El día de mañana abre sus puertas y empieza a funcionar. ¿Cómo va a ser este funcionamiento? Desde aquí, desde el día mañana, viernes 9, de 8 a 15 horas, y el sábado de 8 a 12 horas, la gente podrá llamar por teléfono y pedir sus turnos, y los médicos van a empezar a atender desde el martes que viene. Por una cuestión de orden, para que no se quede toda la gente ahí, comenzamos este trabajo a que se haga vía telefónica. El 100% de los turnos son vía telefónica. Al 407-8850 es el teléfono del hospital, donde pueden llamar a partir de mañana, de 8 a 15 horas, y el sábado de 8 a 12 horas. Van a poder pedir los turnos, y a partir del martes ya van a recibir sus turnos, y van a poder ingresar al hospital. A partir de este martes ya empieza a habilitarse definitivamente la atención al público. Estamos viendo los baños, que a mí me impresionó mucho lo de los baños, porque la verdad que pocos lugares tienen baños públicos tan cuidados, que ojalá se puedan mantener así, ¿no? Y otra cosa que también es bueno destacar, Ministro, es que el hospital va a funcionar durante todo el día, va a haber consultorios de mañana y de tarde. Exactamente. Eso es bueno, porque la gente va a poder disponer de 12 horas por día de atención médica. Exacto. El hospital funciona de 8 de la mañana a 20 horas. 12 horas corridas, que va a funcionar. Todavía estamos viendo esa la parte de todo lo que es los consultorios odontológicos. Es todo equipamiento de primera, esto que vos decías, la historia clínica digital de todos los pacientes dentro del hospital, las derivaciones a través del sistema digital, el hospital, todo lo que son los turneros, que ahora, esta semana, es teléfono. La semana que viene es teléfono y vía presencial, y a fines de la semana vamos a estar inaugurando también todo lo que es la consulta directamente vía web. Es decir, que la persona va a poder llamar por teléfono, asistir al hospital si tiene ganas de ir y sacar su turno personalmente, y ahí también lo va a poder hacer a través de la web. En principio, a partir de mañana, por teléfono, solamente por teléfono. El hospital abre todas estas partes de consultorios y, bueno, todo esto que estamos... Y paralelamente sigue la obra de... Y paralelamente sigue la obra. Siempre hay dos etapas, o generalmente hay dos etapas de inauguración de un hospital. Una primera etapa donde se inauguran los consultorios externos y todo lo que es el funcionamiento, y una segunda etapa que es donde se inaugura todo lo que tiene que ver con las guardias, la internación. Este hospital tiene, obviamente, la parte ambulatoria ya lista y dentro de lo que es la otra parte, la estructura gruesa ya está finalizada, en algunas partes todo lo que es las habitaciones ya están finalizadas, y en las otras se están finalizando. Nosotros estimamos que para el mes de diciembre, enero, va a estar finalizado totalmente el hospital. Y obviamente esto también tiene un formato porque este hospital va a ir trabajando de manera complementaria con el resto de los hospitales actuales. Ahí estábamos viendo las imágenes de la recorrida que también nos acompañó el director del hospital y vi los médicos que estaban esperando para entrar a la capacitación hoy y son todos muy jóvenes los médicos que van a trabajar. O sea, capacitarse, quiero decir, en el manejo del sistema del software. Exactamente. Hoy hicimos una simulación de qué pasaba cuando una persona llegaba al hospital. Dimos el turno, fueron al consultorio, lo llamaron por su llamador para que aparezca en la pantalla, se cargó su historia clínica, se le recetó un medicamento, esto que vos contabas, el médico receta por sistema y también da las instrucciones de la medicación. No solamente dice, tiene que tomar esto, esto y esto, sino que te dice cada 8 horas esto, cada 4 horas esto, y esto queda todo registrado en el sistema. Y además es un sistema que para nosotros es innovador porque es un sistema que tiene un servidor de terminología médica. Este es uno de los pocos hospitales en el país que tiene esto, que significa que cuando un profesional empieza a cargar los síntomas o las cuestiones que tiene el paciente, automáticamente va tirando distintas alternativas de diagnóstico. Y con eso lo que se hace es unificar y a través que podés unificar podés tener información epidemiológica, podés tener información para tomar decisiones que realmente es increíble. Algunos otros detalles que hoy no te llegaba a contar era que dentro de esto, tanto el gobernador como el ministro, va a tener en su oficina ya la semana que viene se instala un estado de situación online, las 24 horas del día, para ver cuánto tarda un paciente. Un paciente no puede demorar más de media hora en atenderse, una hora máximo. Va a tener su horario determinado, llega ese horario y se atiende el paciente. Excepto a un caso extraordinario, el tiempo de espera se reduce al máximo y la intención es que se pueda al paciente entrar al hospital y resolver todos sus problemas. ¿Qué paciente puede ir al hospital? Puede ir un paciente que no tenga obra social, para lo cual obviamente el Estado se hace cargo de todo lo que tenga este paciente. De las consultas, de las placas, de los laboratorios, de los tratamientos de kinesiología e incluso también de entregarle los medicamentos, que ahí mismo hay una farmacia que hace de expendio de los medicamentos necesarios. Y también las personas que tengan obra social, las personas que tengan PAMI, que obviamente tienen prioridad de atención aquí, ya está la oficina de PAMI adentro del hospital, por lo cual van a poder autorizar sus prácticas, autorizar sus medicamentos y todas las cosas que necesiten dentro del hospital, y van a poder ir y hacer lo mismo que hacen en todos sus médicos, con un médico de cabecera, con un médico clínico, con un cardiólogo, y van a poder tener ahí la atención de PAMI. Y OSPER exactamente igual, con una oficina que se abre la semana que viene, para que si existe algún problema con alguna orden o con alguna cuestión específica, lo puedan hacer. Y en principio, el hospital está preparado para emitir la orden directamente sobre el mostrador. Y todas las otras obras sociales, no vamos a estar haciéndole publicidades, pero todas las prepagas, de todas las características, también pueden irse a atender a este hospital, que realmente tiene una tecnología que hemos recorrido muchísimo en todo el país, y la verdad que no tenemos nada que envidiarle a nadie. Hemos felicitado mucho a la gente que lo pensó al hospital, a la gente que lo construyó al hospital, porque la verdad que está pensado al detalle. Sí, sí, todas las terminaciones, inclusive de la construcción, son muy específicas, pensadas para un hospital. Una cosa que quiero comentar, que no se ve ahí en las imágenes, porque no está terminado todavía, que es la terapia intensiva. Está el grado de aislamiento que tiene para evitar las enfermedades intrahospitalarias, que la visita, cuando un paciente está internado en terapia intensiva, ingresa por un pasillo y tiene contacto visual con el resto de los pacientes, pero no puede acceder a ese lugar porque hay vidrio, paredes de vidrio. Eso parece de Doctor House, no de la vida real, no de aquí, ¿no? Eso es así. Además, el hospital tiene todos pasillos, para que pase el paciente o sus familiares, y pasillos técnicos, donde los médicos con una tarjeta magnética pueden ingresar a determinados lugares del hospital y a otros lugares no. Lo de la tarjeta está fantástico para el sistema de internación, porque todo el mundo siempre se ha quejado históricamente del descontrol que se produce en los hospitales públicos, porque cualquiera excede en cualquier momento y piden un personal de guardia, un policía en la puerta. ¿Acá solamente van a ingresar con tarjeta? Solamente con tarjeta. Los profesionales pueden ingresar con tarjeta y lo que son las salas o lo que son las salas de internación se abren para los familiares solamente en el horario de visita. Es decir, que solamente en ese momento va a estar la puerta abierta y controlada y en los otros momentos no, para que su paciente pueda descansar, pueda estar tranquilo y obviamente pueda tener la visita de sus familiares cuando corresponda y no ande gente pulgando por los pasillos del hospital, que seguramente nadie lo hace de malo, pero no colabora en la recuperación rápida que debe tener el paciente para poder tener esto. ¿Tiene seguridad física y seguridad por cámaras también? Sí, tiene un sistema que tiene más de 240 cámaras instaladas en todo el hospital, que se monitorean todo el tiempo, tiene una central de monitoreo en el corazón del hospital y también una central de personal de seguridad que hace también a veces de ordenador o por ahí de evacuar alguna consulta y que está físicamente instalado en el hospital también para poder asesorar y para poder evitar cualquier tipo de problemas que puedan existir. Además, la gente cuando llega a la recepción no tiene un solo lugar donde lo atiendan, hay como muchos boxes y muchas pantallas, 14 me dijo que vean los pasillos, 14 pantallas de LED con información también sobre las consultas. Exactamente, cuando uno ingresa al hospital te encuentras con algo imponente que realmente cuando vos entras pareciera que no estás en Paraná, pareciera que estás en alguno de esos lugares donde vos decís esto es el primer mundo, la tecnología, el acceso, todo eso... Bueno, me dicen que el centro de medicina nuclear también es parecido. Exactamente, mañana tenemos tres obras importantes. Este hospital que nos pasa como tantas obras, sinceramente no nos da el tiempo para hacer acto de inauguración, y el gobernador lo que nos dice es que no podemos estar esperando un acto de inauguración para que la gente pueda disfrutar de una obra. Así como lo hacemos a las escuelas, arranquen, este hospital arranca. Mañana inauguramos el centro de salud Belgrano, sobre el pronunciamiento que se ha hecho a nuevo, que ha quedado precioso, e inauguramos también el centro de medicina nuclear, la obra civil. Ese centro de medicina nuclear seguramente el funcionamiento tardará unos días más, pero la obra civil de una obra que hay pocos en todo el país, que realmente en toda la región nos va a servir de una manera extraordinaria. Imagínate este nuevo hospital, descomprimir el Hospital San Martín y el Hospital San Roque, que van a seguir funcionando. A esto sumale que nosotros acabamos de firmar el contrato de obra para toda la nueva terapia, la remodelación de la terapia del Hospital San Martín, más también la finalización de esos pasillos de lata históricos, más los baños externos que dan sobre calle Guayaguaychú. Toda esa obra está en funcionamiento. Y descomprimir los consultorios y descomprimir con estas nuevas estructuras permite también refuncionalizar lo viejo y poder encontrarnos, porque tenemos, vamos a decir la verdad, tenemos un Hospital San Martín que tiene muy buenos profesionales, que tienen muchas ganas de trabajar, pero la verdad es que te encontrás con un edificio que tiene más de 100 años, una ciudad que le creció alrededor, y cada vez que vas a hacer una obra, cada vez que vas a hacer algo, tenés que bajar la persiana de una oficina o de un consultorio o de un quirófano. Entonces, eso va retrasando todo. Esto va a descomprimir muchísimo. Qué bueno, Ministro. Son buenas noticias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Vamos a ir para comprobar que todo esto que hoy me contó y me mostró efectivamente esté realizándose la semana que viene. Bueno, así los esperamos a todos. Recuerden que mañana, vía telefónica, nada más pueden pedir turnos. A partir de la semana que viene, vía personal. 407-8850 es el número del hospital donde pueden pedir sus turnos. Ahí lo va a atender un equipo que está preparado para esto y asesorarlo en todas las cuestiones que necesitan. Gracias.